El otro pendiente que yo traigo, que sí ya me empieza a preocupar mucho, evidentemente que se le está dando atención, las atenciones debidas, nos estamos rebasando por asuntos jurídicos, por querellas, ¿no? Entre estudiantes, entre diferentes sectores de la población. Y bueno, sí ya nos están apremiando un poquito ahí. Bueno, nos estamos organizando para dar respuesta a este tipo de situaciones, pero nos absorbe demasiado tiempo atender este tipo de cuestiones. Y ya se nos han juntado, que ya me están requiriendo del órgano interno para que yo dé una respuesta contundente a las situaciones que estamos viviendo. Entonces, ahí yo exhorto a todos a que, bueno, no sé cómo van a poder solucionar estos problemas de la noche a la mañana, pero ir cambiando la sinergia en nuestra escuela, ¿no? Mandando mensajes, ¿no? Platicar con los diferentes sectores, etcétera. Tenemos que ir generando un nuevo ambiente en la escuela. Realmente es triste y está penoso de que nos impagan tanto este tipo de problemas. Tenemos que diseñar estrategias. Una de ellas es la del auditorio, por eso también se les invitó, ¿no? De que pudieran acudir, ¿no? A esta sesión que vienen a dar sobre la perspectiva de género y los derechos que tenemos. Porque en verdad es increíble cómo nos está superando. Y les confieso, me dicen, maestro de allá del órgano interno, ¿qué tenemos que hacer para que nos responda a todas estas problemáticas? Pues nada más tenernos paciencia porque tenemos una gran cantidad de trabajo. Y fuera bueno que nada más fueran esos aspectos, o ni fuera bueno, ¿verdad? Pero igual que ustedes, tenemos actividades académicas, administrativas, etcétera, etcétera. Y nos está subiendo así como espuma, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es una gran preocupación. Si le vamos a dar prioridad y nos vamos a organizar para sacarla adelante, nuestra comisión de honor también debe funcionar. Tenemos por ahí unos pendientes, ¿no? Y ya estamos por cambiar, ¿no? Elementos del coazo. Imagínense ustedes si no sesiona la comisión de honor y no saca esos pendientes que tenemos. Ahora lo que le agarran el contexto, los nuevos que vienen, pues va a ser otro tiempo más, ¿no? Y se va a complicar todavía más las respuestas que tenemos que dar en ese aspecto. Entonces han sido muchos factores, obviamente, que nos han atorado, ¿no? Y que no podemos darse una respuesta ahorita contundente a lo que estamos viviendo. Pero bueno, el exhorto todavía tenemos, pues ya nada más una sesión con este consejo, ¿verdad? Ya nada más una sesión. Esto está la última. Esto es la última. Díjense, y ya esos casos que no se sesionan, pues ya se quedan, ¿verdad? Entonces, por eso digo, independientemente de que suavemente van a dejar de ser consejeros y todo eso, pero formamos parte de la comunidad. Entonces, démonos esa tarea, ¿no? De contribuir a generar una nueva sinergia. Porque les digo, eso no rebasa. Tan es así que, bueno, el consejo, pues realmente no tuvo mucho tiempo para trabajar. O sea, las condiciones no fueron las adecuadas para sacar los trabajos. De enero para acá estuvo una situación crítica, ¿no? Con los conflictos que se vivieron y que impactó en todo. Bueno, estamos ahorita peligrando un convenio. No está la maestra Tania, pero el IMSUR no nos va a dar convenios. Y al rato va a venir el rebote, ¿verdad? El Oriente está todavía ahí pendiente la situación. Yo creo que sí. Y este, pues sí, pero están todavía ahí, ¿no? El Oriente sí respondieron favorablemente. Pero los otros no. Y así están así, ¿no? Entonces tenemos cosas muy delicadas que tenemos que abrir y ver, ¿no? Y este, pero bueno, son situaciones administrativas, académicas, jurídicas, que se atoraron mucho y que impactaron mucho en los trabajos del consejo. Entonces, este, por eso digo, si es la última sesión del consejo, dependientemente de ello, pues yo creo que somos parte de la comunidad y el mensaje está de que sigamos trabajando, ¿no? Cada quien en sus actividades, fomentando las relaciones de concordia, ¿no? De respeto entre los miembros de la comunidad. Porque les digo, si es un tanto triste de que nos rebasen las situaciones jurídicas en la escuela y que no tengamos capacidad para dar la respuesta. No, porque no quieran, sino por la cantidad de casos que se ven. Entonces, no, ¿qué hacer ante esa situación? Pero bueno, este, hay que de todas maneras, los que van a participar, que dejan de ser consejeros en lo del comité de reacreditación, pues obviamente se les pide su apoyo, se está trabajando constantemente, no nos desanimemos, ¿verdad? Tenemos esta oportunidad de seguir adelante, de participar, ¿no? Participar en la medida que podamos hacerlo, para que este proceso no se nos vaya a complicar. Y aquí en diciembre vamos a entregar buenas cuentas y resultados en esta primera etapa de evaluación, para que podamos hacer algo objetivo o productivo. Entonces, son ahorita algunos de los pendientes que yo les comento. Estamos también en espera de que nos notifiquen, ojalá que sí, el incremento del presupuesto. En el próximo año fiscal hay muy buenas posibilidades, pero todavía estamos en veremos de esa situación. Pero si eso se llega a dar, obviamente tendremos mejores condiciones para trabajar, porque también nos está agobiando la cuestión del reclutamiento que ustedes saben, de las condiciones de los laboratorios. Tenemos muchos pendientes, muchos compromisos que afrontar. Pero bueno, por el momento yo comento nada más eso. Pero bueno, los exhortos, ¿no? No nos vayamos con ese sabor de tristeza, frustración. Bueno, somos compañeros, somos compañeros, somos maestros, y pongamos en primer término la escuela, y hagamos lo posible para ayudar en la medida de sus capacidades, ¿no? Eso sería todo por el momento de mi parte. Si hay algún comentario, duda... Ah, sí, maestro, adelante. En la semana pasada, hablando de estos temas jurídicos, me llegó un documento donde me dio información, y me daban un día, claramente. Y si no lo daba en ese día, iba a tener una multa de 100 a 150 salarios. Y si todavía le sería, aumentaba hasta 6 mil salarios. ¿Y saben por qué fue? Porque en septiembre llegó el primer citatorio, y nunca se me hizo un día. Eso es lo que quiero decir. ¿El primer citador? El citador llegó a aquella escuela, y nunca se me entregó. El 13 de septiembre llegó el citador, y nunca me fue entregado. Y yo creo que no es correcto que se hagan ese tipo de cosas. Porque si no me entregan algo a mí, ¿por qué me van a sancionar? Si yo no soy el que recibe las cosas, entonces el que recibe las cosas, se debe ser responsable, y sergan las atiendas. Pues ese tipo de cosas es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que el maestro está en su derecho, es decirlo. Bueno, en su momento yo me reuniré también con todos los funcionarios, los subdirectores, porque estamos dejando huecos. Como que nos fuimos con una sinergia, nos afectó la sinergia, ¿verdad? Que se vivió del semestre anterior. Ahorita ya estamos generando otro ambiente, pero necesitamos reestructurarnos, reorganizarnos. Digo, ya lo platicaré ya más fuera del ámbito del consejo, pero sí tenemos que reorganizarnos. Porque hay situaciones que estamos dejando pasar. Y que no se están dando las respuestas adecuadas, soporto. Entonces, pero bueno, eso ya será una plática con los funcionarios en su momento. Y atendremos eso, maestro, porque sí, o sea, nos han dicho eso. O sea, ¿cuándo? Bueno, me llegaron al grado de decirme, maestro, ¿qué podemos hacer para que nos dé una respuesta? Yo le dije, pues nada, no me tengan paciencia, o sea, yo estoy turnando, no me quiero disculpar, pero estoy turnando, pero tenemos mucho trabajo encima y no ha podido, no se han podido dar respuestas. Y si ya molestas, pues dicen, pues es que no están dando respuestas a lo que le estamos refiriendo. Entonces, este, digo, no me voy a disculpar o ponerme ahorita como de víctima, no, pero sí exhorto, es un ámbito de reflexión. Finalmente, este consejo también es una expresión de lo vivido, ¿verdad? De lo que pudimos hacer y de lo que no pudimos hacer en este año, que se fue tan rápido y a veces, digo, se hizo poco, se hizo muy poco, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos esperanza que el próximo nos enmendemos y los que dejen de ser consejeros sigan apoyando, en verdad necesitamos el apoyo, en muchas cosas necesitamos el apoyo, porque si no, no vamos a salir adelante como quisiéramos. Bueno, ¿algún otro comentario aparte del maestro? Bueno, me gustaría agregar que no es un punto mío, que es de todo el consejo, en la comunicatoria del consejo viene un apartado de este de renovación, de cuarta controversias, digo, porque nos hemos enterado, sobre todo lo tocamos en el comité, algunos, en el caso de alumnos que están participando para candidatos a ser consejeros en esta renovación, sin embargo, no tenemos nosotros un documento de resolución de algún proceso atendido, o el proceso a nosotros nos ha llegado ese. Quiero decirles que en el caso de que se diera esa situación, pues se mete, si no me equivoco, en el apartado de controversias que sería el 2 y 3 de octubre. pero a lo mejor como que, bueno, a lo mejor no están enterados, ¿no? Pero hace rato se acercaron a mí y me comentan de que uno de los candidatos a ser consejero, arroyo Carolina, la alumna, que están y me escudan en un proceso de debate, ¿no? En un proceso y que no pueden participar. Y yo lo comenté también en la comisión que tenga una alumna que ya está sancionada, que tampoco debería, pero buscamos en la convocatoria y no hay nada que les impida participar. Pero en los artículos sí dicen que se tiene que la volver a sacar. Sí, ya, salvo que sea una edición, En la convocatoria. No solamente tiene alumnos, sino de... Pero habla de los profesores. Sí, pero... Ese tipo de situaciones abren la puerta para que alguien pueda meter una inconformidad. Eso es lo que estamos viendo. Sí. Entonces se meterían el 2 y el 3 de octubre y ahí entrarían. Exacto. No ahorita. No más para los alumnos. Sí. También para los alumnos. Sí, a todos. Sí. Si usted tenga sanciones, le digo que no deben de participar. Sí, abren una... ¿Sabes? 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 H o no. ¿Sabes? ¿Sabes? Si entran personas tan sancionadas, ¿qué honorabilidad pueden tener? Sí, yo lo comenté en la comisión de hecho, ¿sabes? ¿Verdad? Sí, de hecho, sí se comentó, pero la compañera Kenia, que ahorita no está presente, comentó que si no, estaríamos violando el derecho del alumno a participar en el consejo porque la convocatoria no está estipulada, específica. Ella hizo el comentario que como consejera general lo preguntó al abogado general y que no se podía... No se le podía evitar que participara. Que participara. Esos fueron sus palabras porque sí se mencionó. Sí se mencionó en la comisión de género. Eso lo debemos de haber hecho cuando se salió la convocatoria de encuestas. Pero para eso está la parte final de la convocatoria. La convocatoria es el índice. No se le cierra el derecho a participar, pero entonces se llega a la instancia de la controversia en la parte final de la convocatoria. Hay una inconformidad porque no cumplen basado en lo que dicta la normativa institucional y entonces, bueno, ya el abogado general, bueno, secretaria general tendrá que decir que es lo que procede. En este caso se tendrá que reponer el proceso para que no tenga una sanción. Entonces, ¿y qué ocurre? Bueno, también el papel es alguien que no esté sancionado. De hecho, yo lo comenté que por ética no deberían de haber metido en esa ciudad los documentos por ética, sin embargo, lo hicieron porque es su derecho. Y como la convocatoria no se los prohíbe, todo lo que está prohibido está permitido. No, incluso también me comentaron de maestros que se vieron involucrados en los conflictos pasados y que, bueno, que están ahí, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, es una situación que se tiene que comentar, ¿no? Pero me refiero a que el proceso pues tiene que seguir, ¿no? Porque el comentario es de que se va a politizar porque está publicado, pero el proceso debe de seguir conforme a la convocatoria. Yo no puedo evitar la publicación o aceptar las propuestas. El proceso se concluye. porque así lo marca como tal, ¿no? Sí, entonces, bueno, ese es un pendiente que tenemos ahí de estar al tanto, ¿no? De lo que pueda desencadenarse y, bueno, de lo que tengamos que afrontar en esa situación. ¿Será bien? De este género, ¿no? ¿Algo más, maestra? Sí. ¿Es que? Ah, sí, de la interacción académica, de, bueno, del seminario, ya se inició el quinto seminario, efectivamente son 37, nos dieron el visto bueno del ADE, esos siete demás, nos da oportunidad de darles continuidad a la trayectoria escolar de alumnos que son generaciones ya pasadas, el número de boleta o que ya es su cuarta oportunidad, tercera y cuarta oportunidad. Este es el último seminario del año, se programaría hasta ver lo del recurso para el siguiente, ¿no? Que también ya están preguntando para cuánto. Del examen profesional, ya se concluyeron los trabajos, la entrega de las actas de aprobación, ellos tomarían su toma de, no, más bien la toma de protesta ya se realizó, la entrega de las actas sería, ellos concluyen en enero 2024, final de enero 2024, y, bueno, posterior a esa fecha ya se estaría agendando cuando la entrega de las actas. Luego, este, se continúan, se retoman las actividades con los trabajos del Comité de Evaluación Curricular, tuvimos muy poquito cuero de alumnos, solamente de egresados y de servicio social, pero es importante su participación de las diferentes áreas de los alumnos, porque son, eso son evidencias, ya que también tienen que darse continuidad al trabajo de Comen. En cuestión, hemos hecho juntas con las academias, bueno, juntas de subdirección con jefes de departamento para ver lo de los ETS especial, curso de recuperación, recursos y tutorías. De este, de tutorías, pues se incentivó a que participaran muchos más tutores por todo este detalle que tenemos del alto índice de reprobación de este, o sea, sí vimos cuáles eran los parámetros que pudieron haber afectado y que están afectando el desempeño de los alumnos. De ahí derivó que se hiciera una solicitud al SIC Santo Tomás para que podamos utilizar un programa que se llama Sistema de Detección de Oportunidades, que son habilidades de aprendizaje, situación psicoafectiva y tutoría. Este es un cuestión, es una herramienta, hace ratito fue la reunión, es una herramienta que se desea implementar a los de curso de inducción que ya se ha hecho en otras ocasiones a través de la participación de docentes, maestro Martínez, la maestra Lorenzo Ramón, la maestra Silvia, bueno, por ahí, el maestro Joaquín, sin embargo, este ya sería para la totalidad de los alumnos, los 5.000 alumnos. Después de la detección de este, de la aplicación de este, que tendríamos que definir qué fecha se aplicaría, tienen que aplicarlo todo, los 5.000 alumnos de ambas carreras para poder ver cuáles son las situaciones de riesgo, sea en el aprendizaje o sea el socio afectivo y de ahí derivarlos a, y son situaciones que se puedan atender aquí, bueno, si no con las médicas, con lo que impacta sobre el área de salud de los alumnos y otro que sale mucho en los instrumentos que han aplicado algunos de los maestros, las situaciones de ansiedad y depresión, ver con el Instituto Nacional de Psiquiatría qué podemos hacer. De estos del curso de recuperación, aceptaron los maestros de las diferentes academias para las unidades de aprendizaje que tenemos mayor impacto en índice de reprobación, esto es para alumnos que han presentado, que han reprobado la materia, que han presentado un recurso que están en fase de dictamen, sea uno, dos o tres, de estos tenemos detectados 80 alumnos para bioquímica dos, 50 alumnos para bioquímica uno y 45 alumnos para microbiología y parasitología. Al tener dictamen no les permite inscribir ninguna otra materia, por eso es de que es su última, en algunos, su última oportunidad de recuperación para regularizarse. si ya nos dan el visto bueno para el SIDECO, entonces estos serían los primeros alumnos en aplicarse cuál sería el perfil, el perfil por el cual no están pasando. Y bueno, estos alumnos se van a, de estas unidades de aprendizaje tenemos anatomía uno y dos, anatomía uno y dos, embriología, bioquímica uno y dos, micro y para, fisiopata, fisiología, este, neuroanatomía y, bueno, los que recuerdo ahorita en esta momento, ya no traje mis hojas. Estos se van a ofertar, estamos en espera del visto bueno para poderlo ofertar, de la DES, estaría en esta semana. Bueno, si es así, el del SIDECO, sí, sí les pedimos de favor que la totalidad de los alumnos lo apliquen, porque en el de seguimiento de egresados llevamos cuatro respuestas de cinco mil alumnos, cuatro respuestas y tenemos hasta el viernes para entregar y eso es grave porque eso también es lo que se tiene que ver desde el comité de evaluación curricular. De, bueno, la cita de las academias, la cita de las academias ya con su nombramiento del presidente de academias estarían a principios de este mes. del DEP tenemos junta el día de mañana, se han dado trabajos de las celdas de producción de el sistema, ¿cómo se llama? modalidad híbrida en vinculación con posgrado. De este, posteriormente, ya les vamos a decir que necesitamos ahorita, nada más tener un poco más de personal que nos autorice, mañana tenemos la junta personal para elaboración de las celdas de producción que estaban pendientes de genéricas y otros trabajos que se están haciendo de simulación. Esto es con la dirección de educación virtual. Y de Comaem, también está abierto, les hemos estado mandando correos para que participen más de las diferentes áreas, sobre todo para el plan 2, para el módulo 2, perdón, para el apartado 2 y para el apartado 3, que es el de alumnos, y apartado 6 de vinculación, hemos hecho extensivas las invitaciones y de estas, una de las que tampoco nadie asistió, la de comité, bueno, de alumnos del comité de evaluación curricular, el de está pendiente y programado para el comité de investigación educativa y desde los alumnos solo tuve una alumna, solo una alumna, solo una alumna tuve, nadie vino. Pues hasta ahí mi reporte. Yo quiero preguntar algo al respecto, este índice de la aprobación en estas materias, en comparación a los años anteriores, vamos a pensar es 5 años. Es el más alto y es el que más le hemos ofertado. ¿Cuál es la causa? Por eso el diagnóstico del SIDECOP, porque hemos hecho cuestionarios pero para perfil de ingreso, hemos hecho cuestionarios en toda la trayectoria escolar y eso fue una solicitud que me han hecho las academias, que hay que retomar lo que está pasando con el de tercero, el de internado, el de servicio, el de décimo. Pero a mí también me gustaría tocar este tema que muchas veces se contratan en ese interés de experiencias. Hay maestros que llegan con licenciatura y órganle a dar clase. y eso, por ejemplo, este tipo de contrataciones no lo encuentran. No los cuentan como en el Comai, no los cuentan para hacernos una clasificación con los estudios. Habría que ver qué salen del SIDECOP, si es el maestro, pues el alumno, nuestra enseñanza, plan de estudios o las otras áreas que no consideramos, pues trabajan, estudian, son padres. Yo creo incluso yo me gustaría, me gusta más bien proponerlo aquí, que yo creo que en las academias cuando salgan horas se pida como requisito mínimo que se contraten personas con especialidad. Ya, si no es con maestría que se le haga un nivel con especialidad, Porque eso afecta bastante a la preparación del estudio. Sí. Pero en su periodo lo voy a estar en esta posición. ¿En su periodo y mi periodo? En conjunto no hubo exámenes de oposición en las academias. Eso son ya de versiones anteriores. Sí. Ni tampoco de la maestra Victorina. Maestra, ¿qué quiere decir? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en cada programa de todas las regiones que se han hecho bien el perfil, en la mayoría lo que sí también se pide que tengan experiencia clínica, son lo menos, si ya no tienen un posgrado y de preferencia, porque antes el instituto se ofrecía más cursos, estaba el diplomado para el educativo, que ya no está, pero sí para que tuvieran una preparación y capacitación, porque, bueno, somos profesionales o hay posgrados, pero no hay capacitación para la docencia. entonces, pues también es algo que hace falta que se oferte, ¿no? Capacitación por la maestra. ¿Cómo tienen herramientas didáctico-pedagógicas? Yo ahí puedo, bueno, lo iba a mencionar en mi reporte, pero yo entregué una, de algunos casos ahorita que tuvimos situaciones para inscripción y los alumnos, porque se han sido dictaminados y se entregaron los dictámenes, sobre todo porque ya es la segunda o tercera vez que presentan el ETS, refieren que son maestros ya de tiempo, no nuevos, porque los anteriores por la academia dictan quién hace el ETS y siguen reprobando a los mismos, o sea, realmente no tendría, no es un factor, el ETS, no, o sea, yo no quiero mencionar nombres, pero son maestros ya de tiempo, que le están huyendo, ni siquiera se quieren inscribir con ellos para las materias, o sea, ni siquiera han cursado con ellos las materias y ya no las quieren cursar y se están quedando, o sea, prefieren dar de baja la materia, no cursarla, que cursarla con ellos, ¿no? Entonces, y es un fenómeno que he estado viendo ahorita para las inscripciones, o sea, prefieren perder el dictamen, prefieren presentarlo a ETS sin recusarla, prefieren no inscribirse, aun cuando sean alumnos regulares, si les toca ese, específicamente ese maestro. Entonces, yo creo que sí tendríamos que esperar los resultados de esa encuesta que es generalizada, porque si pensamos que es un específico, realmente lo que estamos viendo ahorita en la escuela ese fenómeno no es, y sobre todo los alumnos son los que lo están manifestando, ¿no? O sea, realmente pues podría pensar que sí, ¿no? O a lo mejor verse desde afuera como que sí, pero no, yo tengo situaciones de que alumnos que se están dando de baja por no inscribirse con cierto maestro, y eso por antecedentes que se van pasando entre ellos. Bueno, yo quería comentar al respecto a esto, porque cuando yo subí hace dos, tres meses hubo un problema con una maestra, entonces yo creo que ese tipo de maestros ya están bien ampliamente identificados y desde la academia entonces les deben de dar los examen porque desde ahí es donde se dice quién va a hacer el examen. Entonces los maestros que son conflictivos pues no darle ya de los exámenes y buscar la manera de acercarse al maestro y mandarlo a que vaya a tomar un curso, no de manera agresiva, sino de tratarlo de convencer pues que está mal y que como está mal pues que busque la manera de que nosotros le busquemos un curso o algo así, para que empiece a cambiar o que tome un año sabato o alguna cosa así, porque si no se vale pues estar actuando así de esa manera y hay maestros que sí son pero también del otro lado es hay un tipo de problema que es la culpa tiene el maestro. No y no solamente maestros jóvenes, o sea maestros ya grandes ya con años entonces a mí me han llegado quejas y he tenido que resolver porque los alumnos se dan de baja, no quieren tomar clases con ellos, tanto jóvenes como medianos como grandes, pues si es un problema que nos está pegando fuerte ya en el proceso educativo, porque en la semana tú llevanlos y renuncian los jóvenes y no queremos esta maestra. Porque realmente no es que hayan ingresado ahorita al Instituto de Extensión de Clases ahorita como mencionan porque ella como bien dice la doctora llevamos casi dos años sin exámenes de oposición no han ingresado gente, o sea es la plantilla que ya tenemos y realmente quien lo está manifestando son con maestros que ya tenemos de trayectoria, o sea no son maestros nuevos, entonces yo quiero algo al respecto de la experiencia que tengo no voy a mencionar nombre no sé, no sé, vale, pero aquí llegó un maestro y yo participé en el examen de oposición y nos dejó así con lo que almercense con el ojo para hablar y se la sabe de una y la pregunta fue ¿y por qué ya no está donde estaba trabajando? No, pues porque ya quise cambiar y a los años nos vamos dando cuenta de que si una persona muy bien preparada muy buen maestro tenía un genio atravesado atravesado y ya lo habían suspendido de su trabajo entendido entonces son cosas que en el examen de oposición no nos podemos dar de hecho ya les hacen psicométrico para entrar a los docentes también sí y no nos damos cuenta y esta persona afortunadamente ya no está aquí no porque se haya muerto porque se haya muerto yo quiero comentar algo digo a lo mejor desconozco verdad y primero quisiera preguntar todos estos cursos que están diseñando de recuperación que se llaman están considerados o contemplados dentro del reglamento lo marca el programa institucional de tutorías pero como un método para que el alumno que ya de planos agotó todas sus bases siempre está contemplado se tiene que contemplar la trayectoria escolar entonces por eso es de que se les dan otras oportunidades a los salones porque de otra forma nosotros en el comité de evaluación popular tendríamos que decir qué hicimos cuáles fueron las acciones siendo que existen programas para poder regularizar esos alumnos no nada más es que no como es multifactorial va desde la parte del alumno la parte docente la parte académica la parte administrativa algunos son programas de aquí a dentro y otros son programas de afuera evidentemente no le gusta a nadie esto evidentemente gana uno todas las enemistades porque hay un curso más y se le tiene que dar seguimiento a eso 200 alumnos que ahorita estoy mencionando una sola persona o en su caso cuatro jefes de departamento y esto es lo que lo rebasa entonces a lo que vamos que decía el doctor estamos dejando poniendo una balanza situaciones de contestar y documentos que vienen externos que nos dan 24 horas para contestar cuando también está del otro lado la balanza y lo que nosotros queremos recuperar que es la parte académica eso es lo que realmente estamos viviendo a veces con una secretaria de 7 a 3 a la tarde a veces sin nadie esa es la verdadera situación de la escuela que tiene que uno poner como todo al mismo tiempo ahorita se dio esa iniciación porque aquí no existe existe un programa psicopedagógico dado por tutoría los docentes igual lo hemos dado por muchos años ese programa es la tutoría individual la tutoría grupal abarca desde la identidad institucional hasta problemas a lo mejor socio afectivos que encuentra uno en el alumno para los maestros que tienen una descarga no todos pueden participar de estos cada uno agarra uno o dos tutorías hemos notado también dicho por los docentes y dicho por los alumnos que no van entonces hay que buscar una alternativa que no sea no como les dije a los maestros voy a decir estos que dije de bioquímica un no a seguir haciendo el mismo examen todos lo mismo y reprobando exactamente todos esa no es una alternativa para mí no es una alternativa algo está pasando de manera multifactorial uno y este es un programa externo no somos nosotros porque nosotros aquí nos podemos defender de que no soy yo que no es Tania cuando en realidad sí soy yo sí es Tania y somos todos los administradores y todos los que integramos la comunidad somos dos hemos dejado pasar ese problema por mucho tiempo todas las administraciones ¿no? entonces va a venir es un programa externo de la Ciudad de México hagamos la evaluación sentémonos todos porque parte de la evaluación es que sienta la comunidad sienta los docentes sienta los alumnos y efectivamente a lo mejor no por nombres pero sí decir tenemos un problema en un OHM6 que tiene un bajo interés de reprobación porque todos trabajan o todos tienen dos carreras y no saben qué elegir cuando tienen que inscribirse ese es un grave problema y eso lo detectamos en la reunión de proyección analizamos todas las solicitudes no recuerdo ahorita el dato de cuántas solicitudes son trabajo tengo hijos no puedo el fin de semana venir al curso de recuperación me queda muy lejos gasto mucho en pasaje por ir hasta allá por eso no me inscribí y esos alumnos me van a impactar porque yo estoy abriendo cinco grupos si pasa me va a faltar un grupo que fue lo que ustedes vieron cerramos el sur les impacto venados eran esos 15 de venados tuve que meter tuvo que meter los canis a otro grupo porque en la pérdida de un convenio cuando nos dicen que no antes de bueno ni siquiera la continuidad de la dirección a la pérdida de un trámite tengo que buscar tenemos que buscarles espacio simplemente no les puedo decir porque es un derecho darles un lugar y ahora vemos que lo que la trayectoria si nos está impactando en lo administrativo mucho si estos 80 de bioquímica se recuperan pasan a tercero si pasan a tercero tengan que el doctor darles un lugar un salón un grupo estamos proyectando uno más y este ¿cómo le llamamos? espejo que no se va a ofertar para todos está ofertado para un grupo en específico de los que van a aprobar a través de otro programa de recuperación porque ya vienen ahora está con sus papás ahora ya tendemos también eso está la mamá el papá el hijo llorando todos porque es su última oportunidad de recuperación bueno eso es a lo que voy ¿no? se tiene que ver de manera multifactorial igual para complementar yo veo bien el que se le quiera ayudar a los alumnos y está bien porque estamos para ayudar pero por ejemplo mientras la escuela va por el CAR el espacio el curso para recuperación yo creo que se cumple que el alumno diga es que a mí me ha pasado que me han venido y me dicen oye doctor es que yo no puedo tomar su clase en el horario en el que está porque yo estudio inglés yo bueno ¿tú quieres estudiar inglés o medicina? decídete desgraciadamente ahorita los jóvenes tienen una idea del merecimiento y que quieren que las cosas se adapten a sus necesidades individuales y eso digo no está mal pero finalmente la institución ofrece el espacio ofrece el servicio es el alumno el que se tiene que adaptar al espacio que se abre no la escuela a las universidades individuales de cada uno porque entonces caemos en el en el invento de querer satisfacer a todos y se vuelve un caos pero ahorita ya tenemos evidencia es muy poquito lo que se puede hacer dentro de un año de administración un año y medio muy poco realmente para que se vean resultados tiene que haber continuidad en todos los procesos que ahorita ya tenemos evidencia esos 80 alumnos tengo evidencia de haberlos atendido desde el primer ETS hasta este proceso y en el siguiente como va a aumentar la matrícula ya no va a haber oportunidad porque eso se requiere un salón y requiere más docentes y esto está sujeto a la disponibilidad y a la infraestructura de la institución que cuando lleguen los requerimientos de abogado general o múltiples escritos como hemos recibido tengo el A el B el C y hasta el Z que no es por sacarlo sino que se le dio continuidad desde un proceso inicial hasta un proceso final que hay listas de asistencia minutas correos academia que han hecho un esfuerzo trasatlántico de verdad los docentes para poderlos atender y que a mí sí me da pena ir a las academias y que me presenten esas evidencias de que me digan miren no vino nadie les abrimos un ETS especial entonces sí pero hay evidencia y la evidencia siempre va a sustentar el trabajo de las diferentes áreas que como en este caso lo que vimos de proyección entonces se tomarán algunos indicadores para la para la convocatoria porque que presenten trabajo y por eso no puedo elegir el grupo este impacta impacta mucho demasiado si yo quería hablar bueno yo creo que dentro de lo lo que decía cómo avanzar en este tema yo creo que sí necesitamos una campaña masiva de concientización en todas las áreas desde pues que sí está bien que defiendan sus derechos y todo pero también deben de cumplir con sus obligaciones y la otra parte creo que también pues deben de conocer que parte de todos estos procesos que menciona la doctora Abigail se han sacado por docentes jóvenes o sea realmente son los que de uno u otro modo en ánimas de pues no sé son los que apoyan en los cursos en los recursos en los CTs en varias cosas entonces yo creo que al final del día debemos de apoyarlos tanto a los docentes de hospital en facilitarles cursos de docencia de enseñanza de se deben de ir capacitando porque al final del día al pasar el tiempo los doctores que ahorita bueno los médicos docentes que ahorita están jóvenes al pasar los años ellos van a ser los grandes y los grandes que ahorita ya no están pues se van a jóvenes bueno se van a ir jubilando se van y qué va a pasar o sea en manos de qué vamos a quedar tenemos que darles si está bien la oportunidad pero seguir bueno capacitándolos también a este yo creo que todo eso es lo que ha hecho falta los de hospital me preguntan mucho eso que si los cursos que esto y todos los cursos en la mayoría que nosotros bueno que se ofertan aquí pues requieren número de empleado y no hay modo en ese sentido y sin embargo a muchos de hospital pues también les hace falta esa parte porque a veces puede haber médicos que sepan pues sean especialistas yo siempre he creído eso no define este si te ayuda mucho pero no te define como docente yo creo que a veces puedes saber mucho pero si no sabes cómo transmitirlo cómo tratar a las personas bueno al alumno no puedes este o sea no tienes una buena integración y eso a veces si se aprende si se sensibiliza a través pues de más capacitación por ejemplo con los médicos de base de 40 horas que pues a veces ya no quieren participar en los procesos porque ya lo hicieron porque o sea yo creo que también a veces a ellos les hace falta otro tipo de cursos ¿no? como porque los tiempos son diferentes muchos hablan de los procesos ¿no? yo porque yo lo veo en mi departamento me dicen ah es que antes se hacía así y así pero eso ya no existe el mundo cambió y va a seguir cambiando y si no nos adaptamos a todos esos cambios nos estamos quedando muy atrás era lo que le decía entonces yo creo que a veces por ejemplo a estos médicos de docentes que son enojones o que pasan este tipo de situaciones pues a ellos se les debería poner si no como obligatorio pues hacer la invitación de algún curso para manejo de ira no lo sé alguna situación es que es real pero hasta eso hace falta porque es sensibilización porque el mundo ya ha cambiado ya no es el mismo incluso hasta para los alumnos o sea tal vez aunque estén en las pláticas pues quien quiera ir tomarlas no se les puede obligar a todos pero también pues que se informen que también ellos lo necesitan digo todos todos nos incluimos porque pues todos este pues tenemos diferentes personalidades pero muchas veces que el que te lo haga te haga mención a la persona que te ve de fuera a veces uno lo entiende más que cuando estás dentro o con las mismas personas entonces con las que te relacionas entonces yo pienso que sí debemos de debemos de avanzar debemos de renovarnos irnos reestructurando porque si no nos vamos a quedar atrás y algo que dijo la doctora Abigail es muy importante lo hemos visto en el proceso de Comaén no tenemos evidencia de renovar o sea se supone que el proceso de Comaén empieza de 5 años atrás no tenemos no hay evidencia de que por ejemplo en la pandemia no hay evidencia de nada de que se aplicaron encuestas que es cierto muchos dicen que se hicieron y eso no está entonces por eso por eso se ha vuelto más difícil por eso es lo que decía doctor no se puede como refutar un proceso decir oye porque no tenemos la evidencia de que sí se aplicó de que sí se dio seguimiento entonces sí la verdad creo que nos falta y si no lo aplicamos si no endurecemos la normatividad no lo sé y si el nuevo consejo no viene con esa o sea porque creo que hay cosas que deberían de decirse en el consejo en la primera reunión ordinaria como el reglamento sí o sí pasado por dos cuál es la función del consejo para que sea un trabajo de consejo vamos a regresar a lo que antes nos pasa venimos aquí a decir situaciones que no son vistas en el consejo como lo que ya las academias ya sanaron ya sanaron transitar retomamos trabajo de academia cualquier otra cosa administrativa con mucho gusto mis jefes y yo se los atendemos afuera si no tiene que transitar a un trabajo a lo que cada quien le corresponde hacer pero ese asunto de que que le corresponde yo les pasé la normatividad a este consejo yo le pasé la normatividad que la omitan es otra cosa pero si les puse por whatsapp esa normatividad y ahí dice que le corresponde al consejo porque se hace mucho trabajo académico y reconozco que las academias sanaron de verdad de la primera reunión hace año y medio ahorita es otra las academias me voy me voy me voy orgullosa del trabajo académico retomado por las diferentes y son bravas yo creo que es importante poner el orden y lo que dice en el manual de organización tal cual debe de ser o sea no está nada más porque se vea bonito o porque es un requisito si no es parte de un proceso administrativo que me he cansado igual yo de decir de ese proceso administrativo y entonces de pronto pues el consejo se siente que tiene alguna otra función y entonces ahí pues se duplican las actividades y no hay ese orden yo creo que lo primero que se tiene que hacer es respetar el orden que le corresponde a cada quien porque por esa situación han surgido n cantidad de problemas que no los voy a comentar ahorita en ese aspecto bueno toma tantito la palabra gracias a la maestra Silvia por ejemplo me llegan una gran cantidad de incidencias de los dos no sé dice uno bueno cosas y de los administrativos también en general digamos que cada quien en nuestra comunidad está como que entre comillas por decirlo así en su zona de confort o en su zona de como podríamos decirle de gozo y placer y como que cada quien ya y hay una especie de desdén por lo que le compete hacer por lo que nuestras responsabilidades entonces yo con los maestros digo las primeras van a correr por cuenta mía las primeras incidencias desde que empezamos pero me voy a proponer hablar con ellos obviamente con los que tienen la estrellita de los que tienen más incidencia hablar con ellos todavía y todo eso pero ya en lo sucesivo pues ya van a correr a cuenta de ellos ¿verdad? ya sus faltas sus retardos todo lo que está pasando porque a veces dejan a los grupos literalmente solos y los jóvenes pues también se van y se hace una dinámica ahí media perversa pero tenemos muchas cosas que resolver como dice la licenciada realmente y que a mí no me están si se aplica la normativa digo en una escuela privada ¿verdad? muchos tuvimos la oportunidad de dar clases en una escuela privada y 10 minutos ya implica retardo a veces ya no nos la pagan ya no nos dejan entrar ¿verdad? claro que no podemos hacer eso ahorita aquí en nuestra escuela pero sí ir hablando con las personas aplicando la norma de que nos comprometamos simplemente a cubrir para lo que estamos contratados ¿no? es lo que hay que hacer maestra Sí, bueno es un buen esfuerzo estoy de acuerdo y para que trabaje también por este consejo desde el primer día ya para el siguiente la contralidad la asistencia en que se convierta porque tuvimos muchas fallas muchas juntas que no se dieron que pudieron haber sido de trabajo productivas pero como no había cuárum ya no se podía trabajar los electos electos no selectos o sea todos los maestros y alumnos electos pues nos quisimos meter o sea tenemos más responsabilidad pero pues también los jefes ¿no? porque pues a ellos les toca estar aquí y también hubo mucha falta de de jefes en muchas situaciones y y también va a afectar porque finalmente pues en base al reglamento hay que poner asistencia y y si ser este pues muy concluyente después de tantas faltas como ese reglamento bye bye porque si no va a ser un lugar que siempre estamos esperando para que se haga cuárum por eso ahora siempre preguntamos ¿hay cuárum? eso no había que sería antes o sea pero pero si se le dio todo el consejo anterior y se se dejaron inconflosas varias cosas no se trabajó mucho porque no hubo junto no hubo trabajo y este y desgraciadamente pues es un es un impacto ¿y cómo no? impacta mucho y la otra nada más para recordarte perdóname pero no es trabajo o sea como comentaste que ya son algunos numeritos para las academias todo bien o sea ya concluyeron o ya está en el punto de cualquier psicológica señor y todavía no han hecho ternas entonces pues si se empieza a arrancar todos a principio en octubre pues ya no no es que para hacer las las ternas es la única maestra bien es la única de fisiológicas y de morfológicas ya se acaban porque ya concluyen los presidentes y y para arrancar el trabajo ahora sí como dice de nuevo todos tú querías hablar con esto de que sea multifactorial para revisar porque dice la reclamación está muy bien pero yo creo que si habría que prestar pues se da en los grupos con profesores que cada mes se les meten escritos para cambiarlo y colocan claramente pues pues sí sus razones de lo que lo están haciendo que se han acercado a nosotros como consejeras y nos dicen pues su invitación ¿no? y que cada semestre es así de hecho desde que comenzamos consejo cuando viven octavo han sido los mismos profesores y también mencionan que hay profesores de hace años que pues hay compañeros que ya habitan pues justamente materias con ellos y pues al final de cuentas no sé si es mejor o peor porque pues la onda baja pero son los compañeros de la prueba o sea incluso yo lo observé el semestre pasado en el pandemia novena este pues ya saben ¿no? que los algunos pedían referencias y pues yo la verdad simplemente agrupó sin importar esa diferencia digo pues vamos a probar y pues sí lo he vivido honestamente no digo que no es imposible pero pues si te das cuenta que en vez de pasar un momento de bueno tu materia pues bien o sea aprendiendo realmente puede que supra estoy aprendiendo está bien y no nada que voy a contar yo creo que el compromiso te deja solo no digo que no es una carrera autodidacta porque claramente lo es pero pues sí el doctor o el profesor no veía para nada pero que te quedas como que no sé si estoy realmente siguiendo un camino correcto en cuanto a la materia y también mencionar acerca de creo que no hubo ninguna reunión acerca de la renovación del plan de estudios de la comisión de planes y no hubo ningún programa no hubo ninguna reunión mis compañeros consejeros se quedaron superando los que tenían esa comisión para alguna pues nunca se llevó a cabo los trabajos de esa comisión ya hoy esta última sesión de con su y pues por ejemplo algunas familias por mencionar como análisis de la información o informática yo creo que antes era muy necesario porque nadie tenía computadoras y pues tenías que recurrir a otro tipo de buscar información pero actualmente pues ya la tecnología cambió y creo que ya no es tan complicado buscar información o materias optativas que yo creo que si a cargar de 5 años incluso se podrían reducir o bien colocar otro tipo de materias que realmente les sirvan para su diaria es el comité de evaluación curricular todo eso se ve en el comité de evaluación curricular yo quiero comentar está abierta la invitación hace 7 años en una situación muy parecida estoy muy en la y me tomen a mí como de entonces yo como consciente de esta situación que acaba de mencionar una compañera a una reestructuración del plan y es increíble o sea la situación tan personal de odio de algunas personas que hay hacia la escuela y bloquearon y bloquearon y bloquearon y nunca pasaron los tránsitos y gente regresaba de aquí de la escuela que estaba en el área de central fueron los que bloquearon entonces esta situación si es muy cierta los planes y programas de estudios son del año 2003 y hay materia por ejemplo yo podría decir de mi materia todos los errores por ejemplo en salud pública introducción a la salud pública que yo una unidad temática se da en la cuarta unidad y se refiere a la octava o a la novena no recuerdo pero es exactamente lo mismo y no sé quién hizo ese programa entonces si revisamos los planes y programas de estudios vamos a ver que muchos programas están mal hechos y que por ejemplo si están en una bibliografía de hace 20 años ya hace 20 años era otra cosa ¿no? y por ejemplo yo veo en este plan actual que existen materias que no sirven pues por ejemplo liderazgo pues que estamos en ciencias políticas o por ejemplo cuando tenemos un paciente pensando como un médico cuando tenemos un paciente con una apendicitis o con un ataque de asma ¿a qué nos va a servir el liderazgo? yo creo que ahí sí te hicieron en cuestiones de habilidades pero esas situaciones de academia a lo mejor los alumnos y la gente que no está como de esa rama podrá tener su opinión pero están invitados a el comité el comité puede dejarlo y se integran y lo pueden hacer yo creo que hay otro tipo de materias yo estoy bien consciente de lo que estoy diciendo porque yo sé que los maestros que dan esas materias obvio que no van a estar de acuerdo por ejemplo antropología médica por ejemplo en mi materia de introducción en el tema se toca un tema de antropología médica y nos vuelven a tocar nuevamente en antropología médica y cosas que yo toco de mi materia de epidemiología lo vuelven a tocar en epidemiología o sea que se están repitiendo temas y yo creo que es algo que no se ha hecho y que no se ha aprobado en 20 años porque el último plan es de dos entonces yo creo que hay que estar bien conscientes porque también las veces que vienen y no se evalúan no se evalúan y siempre cae el problema en el plan de eso Ingeniero quería decir algo Bueno lo que está trabajando son varias formas yo creo que son también parte del compromiso como lo comentaba la contadora Leos cada quien debe cada quien debemos de hacer lo que nos corresponde ya sea como autoridades como los entes como profesional administrativo en ese sentido funcionaría ahora por otro lado creo que también estructural de manera de que se ha reducido la educación a únicamente sacar ese papelito para trabajar ya se olvidaron de esas habilidades blandas de esas madres como decía el doctor general o cultura de la calidad no porque nos hace falta filosofía nos hace falta economía nos hace falta historia para saber de dónde viene después de dónde venimos o sea creo que eso es la parte de la cultura que debe de tener que debemos de tener porque únicamente nos centramos adquirir el conocimiento en este caso de pura medicina pues únicamente se van a reducir los médicos a obtener ese papelito ese diploma según esto les va a dar dinero y pueden tener un mejor trabajo pero si nos vamos más allá todas aquellas habilidades blandas y aquellas materias por ejemplo filosofía no da dinero pero sí da cultura y eso se reflejaría en aquellos que quieran dar clases posteriormente porque porque les salgo un abanico mucho más amplio de comprender a la sociedad comprender a los adultos comprender sus compromisos y para eso sirven esas materias que muchos las dejan atrás o las hacen aún y es lo que se debería de comunicar inclusive por ejemplo aquí la compañera en la que hablaba de informática médica y efectivamente los muchachos están viviendo bueno todos estamos viviendo en esta era tecnológica que a lo mejor para los infestos nativos se les hace más fácil interactuar con estas nuevas tecnologías pero y lo que deben hacer los docentes es más que más dirigirlos o sea no tanto repetir o enseñar que para qué sirve cada el principio de las aplicaciones del INE sino más bien ese conocimiento hacia trabajos académicos y eso es lo que debe de hacer porque que le voy a enseñar al alumno cómo para qué sirve el compromisito de eso ya se lo sabe pero hay que enseñar dónde se va a fijar y para qué el de enseñanza al derecho para eso también sirven todas esas materias que le son habilidades blandas no hay que hacerlas a un lado y finalmente eso nos guarda la la cultura y conocer las materias para que le están formando maestra yo sería eso pero ya quiero que habló justamente de la habilidad blandas justamente en esta escuela los directivos son médicos y necesitan de esas herramientas así como la administración también la requiere esas herramientas no solamente por dedazo por posición por nombramiento pues ya se ve bonito ahí el organigrama con un director y esas habilidades cuando se adquieren incluso hasta en el consejo todos los requerimos esa inteligencia emocional la comunicación asertiva trabajo en equipo cosa que no se trabaja en equipo en esta escuela entonces perdón pero difiero mucho de que digan que no se necesitan ese tipo de unidades de aprendizaje son las que más nos están teniendo ese problema no solamente para los médicos sino de manera general no hay una comunicación asertiva no hay asertividad y eso se aprende también entonces yo sí difiero muchísimo de que así fuera el director de de liste pues ha adquirido esas habilidades blandas a lo largo de de su trayectoria de su experiencia pero nadie se las enseñó porque en ese estoy segura que en esa época en ese plan de estudio no estaba entonces quien las puede pescar y agarrar en el aire que bueno ¿no? pero lo vemos en el clima organizacional en la encuesta tienen factores de liderazgo vienen factores de perspectiva de género porque nos hace falta la inteligencia emocional entonces por supuesto que sí deberían estar inmersas no solamente los médicos sino cualquier otra profesión ni cualquier ser humano claro sí maestra yo no quiero coartar la libertad de expresión y podemos decir muchas cosas pero yo creo que por eso todos están invitados al comité de evaluación porque todo es trabajo del comité de evaluación de perspectiva yo estoy de acuerdo con ustedes con el doctor y todos pero todos tenemos que trabajar para hacer una evaluación y también una nueva propuesta 10 de la tarde pues la señora estaba a ver sí yo estaba preguntando pero algo que sí sería importante revisar también es a los bucentes que imparten la materia de liderazgo de búsqueda de información porque realmente desde la perspectiva de alumno a veces solamente esas materias de control de la calidad de liderazgo y porque si entras o no entras a la clase vas a sacar y en realidad eso la comunidad de planas y todo eso que son sumamente importantes pero pues que sí pero es lo mismo que dices es lo que planteamos o sea si tú sabes que esas sí las tienes y la metes nada más para reafirmar es una situación personal pero hay alumnos que no lo tienen hay alumnos que no tienen acceso a yo lo entiendo pero hay docentes que no dan clase esa es otra cosa no que no quieras atenderla eso es otra cosa totalmente distinta a lo que estás diciendo pero hay que hay que meterlo donde se corresponde sino esta reunión de consejo vamos a alargarnos tratando cada quien de de validar su punto son valios nuestro yo aquí traigo el plan de estudios en las facultades de medicina y siempre en las facultades de medicina sale a nivel si hay tiempo les puedo leer las materias la verdad que no viene ninguna de esas materias piernas zonas de la tarde entonces si nosotros estamos usando ese tipo de materias blandas pues obvio deberían estar la rega de medicina pero ellos vienen desde atrás con esas materias blandas desde el TCH desde la pre-fax aquí tenemos la mayoría de nuestros alumnos ese ejercicio lo deberíamos hacer en el comité el consejo no es el espacio adecuado era justo lo que dijeron al principio que era como ubicar el consejo para evitar yo pienso que el comité debe estar integrado por personas que sepan sobre educación ¿no? y sobre educación médica ¿no? también es el libro extensivo porque yo en lo muy personal a mí a mí a usted en esta altura ¿entiendes? si usted me den una materia de esa y una persona que no sea médico además porque no creo que esas personas estén aquí en la escuela porque su plan de vida fue yo quiero estar en medicina y homeopatía ese es mi plan no creo no lo creo meto la cabeza al juego que no es por eso hay otro tipo de intereses personales por los que están aquí ¿sí? entonces aquí tengo el plan de estudios si quieres dígame qué materia no puedes presentar ahí en la es todo señorita compañía ¿te quieres? sí bueno todavía pero pues me gustaría que no te voy a hacer un tema pero sí me gustaría mencionar rápido que pues yo también estudio ciencias políticas en la UNAM y sí es muy distinto a quién porque lo están dando o sea en mi casa siempre soy de Politécnico pero pues sí me gustaría que si ellos pues están haciendo lo que fuera porque nosotros no cambiamos si todos nos metemos al comité o al que se están formando y formamos de nuestra parte para mejorar como alumnos como estudiantes de medicina como doctores pues yo creo que sería lo ideal y no justamente por intereses personales claro no es el único comité o sea los comités están abiertos para su participación la ventaja de los comités es de que de manera amplia pueden tocar un tema y no del punto de vista del director o el mío hay instrumentos para evitar que sea subjetivo tiene que ser cuantificable y medible por eso igual el otro se invita a un comité externo nos haga una aplicación de instrumentos de acuerdo a nuestras necesidades y la ventaja de saber administración es de que no es a través de la visión de alguno en particular sino que hay instrumentos que te permiten tener resultados y de esos resultados determinar un análisis un informe y una acción entonces los invitamos nuevamente a los diferentes comités de los cuales se están publicando muchísimas gracias gracias alguien más sobre este punto bueno entonces pasamos al punto de la información de la subdirección de servicios educativos e integración el tercer el tercer punto cuatro cinco cuatro en cuestión de la de la subdirección de servicios educativos el día de viernes se cerró el proceso de inscripción a alumnos totalmente como el semestre pasado yo les hice extensivo que el semestre pasado por la situación que vivió la escuela hasta el último día del semestre se estuvieron recibiendo papeles de inscripción que cosa que no debió de haber sido como tal entonces atendiendo a una petición de una alumna consejera que fue Kenia que cuánto les iba a dar yo de prórroga si les hace correcto cuando ya lo habíamos tratado en el semestre pasado le dije primero que no y le dije bueno te voy a dar todo el sábado y hoy tengo alumnos formados ahí para ver con quién quién les puede arreglar el que ellos no hayan entregado sus papeles en tiempo entonces realmente por esta situación de la segunda ronda de ETS en la situación de que tengo muchos alumnos que estudian otra carrera que trabajan que viven muy lejos que tienen familiares enfermos ellos son los que los cuidan que o sea su prioridad no es la escuela es otra cosa me tuve yo que adaptar a 800 solicitudes de peticiones son muchas y eso que ahorita la matrícula incrementó y aparte ahorita todavía estoy asignando grupos a los dictaminados y a los que se van a tener en el curso de recuperación que probablemente pasen que es una situación que ya se le pasó a la comisión que está viendo lo de la el próximo estructura y todo esto ya se está trabajando entonces si quiero ser bien clara que si yo empiezo a dar prórrogas ahorita no voy a acabar como el semestre pasado entonces no hay prórroga les di prórroga todo el fin de semana estuvieron todo el fin de semana de prórroga y no es por una situación sino que son términos y fechas de convocatorias y así como ustedes necesitamos la convocatoria y las fechas para tal proceso se les dan en tiempo y forma y se cumplen en tiempo y forma trato de que se cumplan y hasta que no se va el último atendido de verdad este no hay no tengo forma de darles prórroga ahorita entonces todos aquellos alumnos que no entregaron papeles de inscripción pues como si no estuvieran inscritos no tienen derecho a burletas no tienen derecho a constancias lo digo porque viene el proceso de becas servicio médico probablemente los den de baja porque hacen un barrido la DAE de todos aquellos alumnos que no entregaron papeles de inscripción no aparecen en el listado en la DAE jalan la la información a menos de que aquí el consejo diga otra cosa pero son procesos administrativos que se deben de cumplir entonces este pues sería eso dejarlo el viernes fue el último día les di dos días más estaba de domingo y hoy este todavía tenía ahí fila para ver quiénes iba a resolver lo digo porque se acercan a ustedes y yo ya lo había platicado el viernes y este creo que hasta la expusión hay un mensajito entonces este pues básicamente es eso que si no empezamos a cumplir con esto me voy a llevar así todo el semestre y ahorita me va a impactar en otros procesos como el de becas y piden becas casi los 5 mil alumnos entonces tengo que entregar boletas constancias y entonces no voy a poderlas hacer porque no he cerrado el SAES porque siguen inscribiéndose y no voy a poder hacer pues eso la otra es es significativamente situación de ajá este que ya lo dije se atendieron 800 solicitudes de cambio de grupo de bajas altas este optativas que siempre no que siempre sí este de esas el 60% fueron situaciones aprobadas la demás fue porque de plano alumnos en dictamen es que no quiero con ese maestro porque ese fue el que me reprobó si te dictaminaron te dijeron y en ese grupo al cupo todavía estás siendo condicionado a que pases en esas características este no te puedo cambiar no porque es un esta es una dictaminación no me puedo saltar las dictaminaciones tal cual como las se dicta entonces hay situaciones de que querían volver a recursar cuando ya habían recursado y no se presentaron el recursamiento y querían volver por reglamento solo es válido un recursamiento así lo dicta el reglamento entonces hay situaciones de reglamento que no se pueden saltar o que no presentaron en tiempo y forma alguna convocatoria vale de ahí en fuera se dieron de alta 3.800 alumnos de nuevo ingreso en el SISMI que es el sistema institucional de servicio médico para que se haya se haga su alta masiva detectamos como 40 alumnos que vienen todavía con el servicio médico de sus universidades anteriores que les dijimos que ellos lo tienen que dar de baja porque son los usuarios tengo ahorita alumnos de décimo que se inscribieron en la UAM en la UNAM que todavía no pueden dar de baja su servicio entonces se aventaron toda la carrera con el servicio de otra escuela entonces como ustedes son los derechohabientes nosotros no nos podemos meter en la base de datos de otra institución tiene que ser fuerzas el derechohabiente y entonces como pasa ahorita que no se inscribieron en tiempo o no hicieron su trámite realmente pues hasta que ellos no hagan el trámite yo no los puedo dar de alta y muchas veces se lesionan les pasa algo y son los que tienen más mala suerte que son los que hay que ir a trasladar y que no tienen servicio médico vigente ¿no? Este y otra cosa se concluyó lo de la el este lo de movilidad académica se hizo se les dio un día más de prórroga porque se hubo ahí una situación igual con lo de las constancias que no habían entregado papeles la mayoría ya entregó los papeles se acercaron hasta el día del lunes y se están esperando nada más los resultados para esa parte de movilidad académica donde este 14 alumnos se inscribieron ¿vale? Este en cuestión de internado y servicio social apenas la semana pasada fue la primera junta de internado solamente se levantó la minuta de que se empiezan los trabajos de internado por parte de la Secretaría de Salud se recibieron todas las peticiones de plazas de internado se está esperando la respuesta y el día 28 en la superior de medicina tenemos junta para iniciar los procesos de servicio social hasta ahí los trámites el día de hoy inicia la convocatoria de becas con inscripción en la mañana nos avisaron que tuvieron problemas con el sistema no habían cargado las curvas de los alumnos por eso no podían ingresar al sistema pero hace 15 minutos ya se restauró el sistema ya pueden ingresar me preguntaban que en qué orden iban a recibirse los documentos les dije les contesté a Kenia que por favor les digan los compañeros que lean la convocatoria se van a entregar vía correo no tienen que venir después entonces no hay forma de entonces siempre que lean la convocatoria la voy a pegar acá afuera pero que bajen la convocatoria vale que lean la convocatoria y este solo la única el cambio que hubo en la junta informativa se les dio es que solo tienen derecho a una beca antes se les daban dos transporte o la institucional esta vez no se va a ofertar becalos becalos porque hubo muchos problemas en los pagos entonces el instituto dejó de trabajar con quien da becalos es Televisa entonces dejó de trabajar con Televisa y ya no se va a dar becalos entonces por eso no viene ahí viene la de excelencia esa si viene que es muy parecida a la de becalos pero este este semestre este año en esta convocatoria no viene por los que estaban preguntando que eran bastantes todas están ahí cada una viene separada vienen hasta las de posgrado en la misma convocatoria entonces por favor que la bajen y la lean y entonces si ya no lo encuentran en la convocatoria entonces si nos orientamos pero muchas veces es porque no leen la convocatoria si no leen entonces la voy a descargar está en la página de la escuela está en la página del Politécnico se las voy a subir al Facebook que es lo que a lo mejor pero que la lean vale la voy a tener ahí y me voy a poner a leerla con ellos y los que vengan los voy a hacer leerla realmente lo que voy a hacer entonces este pues básicamente es eso la prioridad cambió entonces probablemente me van a ver se va a ver afectando un poco los alumnos de internado y décimo semestre porque la prioridad son los primeros semestres a partir del segundo tercero los de primer semestre no tienen el antecedente de un promedio que los avale entonces ahí hay algunas situaciones que hay que subsanar si ellos presentan un certificado de su escuela anterior y es del instituto si van a poder ingresar por la convocatoria vale y básicamente de mi área sería de los convenios maestras podrías comentar los convenios ahorita se están trabajando los convenios pendientes están ingresados en los jurídicos el del INSUR el del INSUR este oriente está el ICER esperando que nombre nueva administración por el cambio de gobernar de sí de parte de la de la administración en el Estado de México entonces si se cambian a la parte administrativa en el en la Secretaría de Salud del Estado de México muy probablemente el convenio que ya nosotros teníamos como está en ese trámite se eche para atrás y se tenga que actualizar con los nuevos está el del hospital homeopático también en los en el jurídico tenemos algunos institutos este que también están en trámite y pues renovaciones ahorita no hay como tal se están acercando alumnos que quieren tramitar sus becas por vinculación que diga sus este plazas por vinculación con algunos hospitales que no hemos tenido acercamientos pero se están haciendo cartas intención para que lo que se trabaja en los convenios ellos puedan hacer su proceso de este pues de gestión de la plaza entonces se hace una carta intención que nos avala un año de trabajo en lo que se se hace el convenio con esa institución sobre todo con los institutos entonces ahorita este ya pasó la convocatoria del hospital del hospital general a los que muchos se aplicaron del instituto nacional de de nutrición está en proceso este si del subirán el el grupo ángeles ya también hizo su proceso ya dictaminó solo participaron los alumnos y parece que no no tuvieron éxito el hospital cuáles también ya dictaminó este su este sus resultados entonces este la mayoría de los institutos trabajan por convocatorios ¿vale? sí está ahí sí muy bien compañeros nos han preguntado aproximadamente cuándo se va a tomar el placer considerando que empiezan el internado el primer reno se metieron ahorita ya las propuestas estamos esperando que nos la regrese la secretaria de salud porque apenas fue la primera junta entonces no es una decisión de la escuela es una decisión de en conjunto con la secretaria de salud ¿cuándo es? en cuanto la secretaria me lo avale y me diga esta es la fecha que te tocó está en el calendario de ellos o sea porque si les comentabas que la primera junta por en cuanto es por eso les comento que en esa junta solamente se iniciaron los trabajos se tomaron en cuenta las escuelas que van a participar y todavía se hizo la minuta en ese en ese sentido de que se abren los procesos de internado pero no nos han dado la fecha como tal ¿y este para tramitar su plaza de vinculación ya pasaron fechas o en lugar que ya hay una fecha que está en el estudio pues podrían lo que termina el mes a lo mejor presentarla pero si se les dijo que las 13 alumnos han marcado que solamente alumnos de 8.5 de promedio pueden tramitar plaza de vinculación porque lo que ellos nos advierten es que un alumno de 6 no se puede ir a una mejor plaza que uno que tiene 8 arriba de 8.5 entonces nos está poniendo ese candado ¿vale? entonces si pueden tramitar y las plazas de vinculación no es obligatorio la beca y que tenemos que tener convenio con esa institución porque luego les no sé hemos tenido alumnos que de Michoacán que quieren irse a esa entidad al hospital y entonces hay que trabajar el convenio hemos tratado de subsanarlo con las cartas sin tensión en lo que nosotros realizamos el convenio pero no todas las entidades nos lo están avalando entonces por ejemplo a esos alumnos se les ha dado la opción de que pues como este es cuatrimestre es cortito a lo mejor en lo que terminamos el proceso administrativo que ellos a fuerzas quieren esa plaza no entren en este proceso al siguiente ya con el convenio establecido porque hay muchos convenios con entidades antes la Secretaría de Salud el convenio general nos abarcaba toda la Secretaría de Salud en general pero ya están pidiendo convenios específicos que antes no nos los pedían de la pandemia para acá nos están pidiendo convenios específicos que antes no se solicitaban de hecho el INSS tampoco nos lo solicitaba de la pandemia para acá nos los empezó a solicitar y entonces si quieren ir al INSS de Veracruz tengo que tener uno con el INSS de Veracruz si se quieren ir a Baja California tengo que tener uno específicamente con ese estado ¿vale? Tanto el INSS como Secretaría de Salud aunque tenga los generales porque son indefinidos los generales Bueno si no hay preguntas y todo eso pasamos al punto sexto la información de la sección de estudios de la investigación maestra Sí gracias doctor buenas tardes a todos lo que les quiero compartir sobre todo de los consejeras de licenciatura es ustedes saben que aquellos profesores que tienen proyectos aprobados de investigación a través del Instituto de Hacruz hay una beca que está vinculada a las personas de IGE bueno la convocatoria para meter solicitud al periodo agosto diciembre 2023 ya cerró y lo que me informó la alfa del departamento de investigación es que tres estudiantes en la carrera de homeópatas y tres de la carrera de parteros metieron solicitud entonces bueno cuando Tentagimán estarían publicándose los resultados pues en octubre no sabemos en qué día de octubre pero es cierto que van muy atrasados es un imposgrado para publicar resultados a esta altura ya deberían estarles incluso pagando la beca en ese caso están muy atrasados entonces bueno creo que esto es importante para sus compañeros que metieron solicitud esperemos que las seis becas asociadas a proyectos de investigación puedan ser autorizadas y la otra cosa que quiero compartir al consejo es que el pasado 11 de septiembre hubo una reunión con el patronato de obras del instituto ustedes saben que la sección bueno la escuela tiene registrado una cartada de inversión en donde está contemplada la construcción del edificio del posgrado y lo que se informó en esa reunión es que el proyecto ejecutivo que es el plano estaría por concluirse esto tiene que quedar finiquitado antes de que termine el año pues para que si la suerte está de nuestro lado pues las obras de construcción empiecen el siguiente semestre cuando no sabemos pero bueno esto creo que es de las cosas que he estado informando al consejo de esta propuesta de construcción del nuevo edificio para que donde ahorita está ubicada la sección pues posteriormente pueda ser utilizado para las aulas que necesita la licencia es lo que quiero para que lo haga que chingas bueno en este punto nada más complementando lo que dice la maestra nada más nos hace falta el proyecto ejecutivo ¿verdad? el proyecto ya está registrado quieren terminarlo antes de que complique el año no nos dieron una fecha de cuándo va a estar el proyecto pero yo espero que se quede antes de que el año octubre y ahí vamos a estar bueno no presionando pidiendo el apoyo al maestro Javier Tapia que nos van a apoyar para hacernos ese proyecto porque ese proyecto se estima un 10% del presupuesto total que nos van a otorgar entonces el presupuesto total anda en cerca de los 170 millones de pesos entonces nos va a salir en 117 mil pesos el proyecto ah sí perdón millones entonces pues vamos a pedir el apoyo para que nos lo puedan hacer y si todo sale bien primeramente en marzo se iniciarían las obras ¿no? mande maestro con respecto a esto es importante tener todos los antecedentes porque acuérdense que a finales de este año también hay cambio de director general y puede ser que repita pero también puede ser que no repita tanto ¿sí? y entonces todo esto se puede venir a marzo y comentar ¿no? que en el año los refíjeles nos entregaron la primera parte de allá atrás del edificio y entonces de todos decíamos ya vamos a solucionar el problema de la falta de agua porque siguen las dobles prepabricadas y así siempre porque va aumentando la máquina entonces probablemente se va a aligerar el problema con este edificio para el licenciado pero nos va a rebasar porque siempre el instituto abre las puertas es algo que no se puede evitar no hay un control de la natalidad esperemos que no suceda porque bueno la cartera ya tiene un número no se estábamos peleando yo la se lo planteo para que todas las evidencias por si llega alguien pero bueno esperemos que todo salga bien pero ahí van las cosas gracias maestra y este por favor maestra leo si no hay algún comentario pues si yo solamente les quiero decir que los ingresos del mes de agosto ascendieron a 214 mil 439 puntos 50 y los recursos de los excedentes solamente están liberados de enero abril ahorita no han liberado nada más nada más eso y bueno pues los procesos normales que se hacen en los diferentes departamentos pues hasta ahorita no iban avanzando ¿cuánto? bueno y este pues pasamos al punto número 8 asuntos generales algo que quieran comentar ¿pasó? ¿algo que quieran decir? no estén tristes porque ya se va al concepto no no he estado triste ¿se maestra Flavia quiere decir? sí a ver ¿se ha sido al diablo? sí yo sé que a lo mejor este es la última junta pero y no porque nos vayamos que bueno no no por eso sino que tenemos casos pendientes en las comisiones y esos casos pendientes es lo que no me gustaría que se quedaran a medias eso sería importante terminar o darle celeridad a esos procesos que son tan importantes ¿no? y que de alguna manera hemos estado aquí dur y dur viendo ese tipo de casos los de las comisiones pues ya sabemos que es el tiempo y todo tiene un principio y un fin pero este pero lo de las comisiones sí me preocupa porque entonces se irían a cero y empezar y luego pues ahí me preocupa lo de la comisión ¿no? sí pues es eso o sea mi intervención era lo mismo o sea el comentario del inicio que no se han dado respuesta a algunos casos han sido porque los casos no son casos sencillos que nos han implicado varias sesiones y que no hasta no tener todos los elementos no han sido como tal sancionados de alguna manera la mayoría de los casos que se han enviado han pasado por alguna de las comisiones tanto como Cosecovi como la comisión de honor y ahorita pues estamos en eso estamos trabajando de aquí a que se nombre el nuevo consejo pues yo les pediría el apoyo a las comisiones tanto de la comisión de honor Cosecovi y la comisión de becas ¿no? Bueno sí entonces pues terminar los trabajos aun cuando ya hoy haya sido probablemente tengamos que sesionar de manera extraordinaria para dar este validar los trabajos de estas comisiones ¿no? y que no se queden ahí en el tintero pues ahí yo les pido que en verdad como dice la maestra hagamos ese compromiso ¿no? por sacar los que estemos involucrados en estas comisiones por sacar los pendientes maestra por favor nos han sobrepasado esos trabajos de acuerdo yo nada más digo si no hay problemática en base de la reglamentación de que ya habíamos concluido el día de hoy y que se siga sesionándose no es por no querer hacer al contrario no digan que van a chicar ahorita y siempre no usted maestro holandero no tiene algún comentario honesto en el sentido de que las comisiones pueden seguir sesionando a pesar de que el último asesor el consejo pues si antes de que el hombre está sentando a ser si lo pueden los consejeros es más una hora antes de que tomen el problema lo podemos trabajar y eso se entrega a las comisiones sí maestra igual mientras este no no esté el consejo instalado pues continúa como extraordinario permanente y no sé si fuera factible que ya instalado el consejo como esta comisión ya lleva conocimiento que pudiera ser invitada en la nueva comisión para aportar todavía y no empezar de cero porque en lo que le van agarrando la onda en lo que entienden cómo va a lo mejor que fuera como de apoyo invitada a esta comisión para que concluyan con lo que tienen pendiente ya concluyendo pues en caso de que nos dieran los tiempos superemos que sí sí lo que pasa es que es muy complicado tenemos la junta del octubre ya nos tenemos consejeras terminamos este trabajo y pues ya así que la sesión permanente también del proceso de renovación algún otro comentario yo perdón este yo creo que quizás ya en el nuevo consejo una sugerencia de que se trabaje una campaña masiva del código de conducta y del violentómetro yo creo que eso es bien bien importante y la base fundamental porque en todos los paros que ha habido ha habido afectación a ese código de conducta si y el horario para el nuevo consejo en el último paro se pelearon si pues ahí tenemos demandas que también hace falta liderazgo también entonces la votación y mandó a gente por del ante y se pelearon por cierto en esa ocasión es el código de conducta del doctor en este caso perdón porque no pero me asustó a mí y dice que yo soy el director que más paros tiene 128 años lleva bien está bien está mal pues porque no está ahí entonces yo creo que ahí es donde se necesita el conocimiento la intervención el ideal los procedimientos para que entonces se actúe porque si no esto va a ser recurrente y el comentario es el de siempre pero cuál es la acción cuál es la estrategia yo creo que si necesitamos una buena estrategia pero ya aterrizada a lo mejor con los expertos hoy que vinieron la defensoría pues a veces esa parte ay no qué flojera a qué entro a qué voy o sea no no lo leemos no no queremos no queremos hacer un esfuerzo más y eso es bien importante pero no solamente para los directivos si no es para toda la comunidad porque es la réplica llega cualquier directivo que sea vamos a ponerle cualquier nombre y es la misma situación vamos a golpearle y vamos a pegarle y yo creo que ya se tiene que erradicar es igual que el centésimo mono igualito yo creo que ya basta de eso ya es necesario cambiar como usted lo acaba de decir esa sinergia esa forma de trabajar de manera diferente y la administración incluso la cabeza no es responsable de todo o sea podrá traer muchas ideas pero si los demás no contribuimos en lo mínimo que nos corresponde como alumnos profesores administrativos pues tendrá muchas ideas pero no se va a poder no se va a poder y yo conozco esta escuela desde el 92 y yo creo que ahorita ya estamos en una crisis total de faltas de respeto para empezar ahí y de orden es lo principal ¿cuánto? con respecto a esto que se comentaba de la falta de respeto y de todos los paros que vivimos recuerdo que cuando estuvo en la escuela dos semanas cerradas me situó en secretario de mi entonces me decía que que tomara la escuela y yo me decía que no porque por mi edad mi situación es familiar entonces yo me acuerdo que él me prometió y me dijo el martes yo llegaba el lunes y le prometo que el martes sale la convocatoria para director y efectivamente cuando me lo prometió salió la convocatoria y la dispuso aquí en consejo y entonces por una o por dos cosas no se concluyó la la este proceso para la dirección y se tuvo que repetir y me recuerdo que también me prometieron que a más tardar una semana iba a salir el proceso de las subdirecciones y también se salió el proceso de las subdirecciones y se quedó de cierto nadie metió papeles entonces quedó que se iba a repetir ese proceso y este y ya van para más de tres meses y no se ha repetido lo mismo que pasó en un año se presentaron no hubo para analizar la no hubo la secretaria al respecto qué pasó con eso se va a repetir o ya se va a quedar así no pues ahora que ya estemos con el nuevo paso vamos a ver qué y empezar a implementar no si porque además quiero decir que es un compromiso que se hizo yo estuve en esas reuniones con las autoridades y con el grupo de parios y yo y me salen esas esos acuerdos y dentro de los acuerdos era que se iban a sacar las publicatorias para más sí se sacaron pero no se se sacaron que se iban a repetir también la cuestión no es que se saquen y se saquen sino que también como dice la maestra y el compromiso de todos los que tuvieron que haber participado para que se diera el proceso porque es muy fácil señalar y señalar y señalar pero el problema fue aquí que no hubo el compromiso de y la primera vez que no fue terna de ciertas no hubo pero si conmigo quedaron que sí va a volver a repetir pero no es una sola persona es en general bueno hay un acuerdo ahorita de hecho se firmó el 11 de marzo en donde mencionaba que vamos a entrar al nuevo director máximo 15 10 días después y va a haber un cambio en reestructuración en toda la administración de la escuela yo sé que no se puede en todo y empezamos a ver los datos algunos de ese departamento pero pues no 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 el acuerdo que se hizo y yo creo que el doctor lo está manteniendo que no es el que ustedes esperan o que la como ir a esperar es otra cosa no el que quisieran no yo solo menciono que pues justamente una reestructuración y pues en todo caso si no sea así pues que se vea justamente pues a los trabajos y los CIS también yo creo con los CIS especiales con los puntos de recuperación este pero pues solo por mencionar que quedo en acuerdo el asunto es que el asunto es que justamente se declaran desiertas ¿por qué? porque la gente no quiere participar porque no quiere este tipo de situaciones que ya son muy conflictivas ¿no? entonces no depende de un director porque entonces pues ahí serían mecholanderos ¿no? porque no cumplió con tener sus ternas o sea no es así ¿no? sino o sea digo pero tiene que ser con todos ¿no? y justamente así como está la escuela dicen no gracias yo no quiero ¿no? no quiero problemas ¿no? y yo creo que el maestro los viene arrastrando de esas épocas sí o sea no va a ser tan fácil yo creo que igual lo ha visto el doctor en el ejercicio el presupuesto o cosas que se han atorado en otras áreas también no sabría decir exactamente pues lo traemos arrastrando ¿no? pero es producto de los paros o sea uno tras otro uno tras otro pues cómo le avanzamos ¿no? entonces yo creo que yo creo que ahí este todavía no termino todavía no termino es que a veces no conocen los procesos y piensan que con una varita mágica se hace algo entonces parar un proceso por ejemplo las clínicas el día que no hay paro no hay pacientes y no hay pacientes y no hay ingresos y los médicos que estaban sacando ese ingreso pues dicen yo me desespero no me han pagado escucha que no les hemos podido pagar estamos a septiembre y no les hemos podido pagar y no es por una situación interna de la escuela lleva todo un proceso que se va atrasando y entonces no se va cumpliendo ¿no? entonces por eso yo digo compromiso sí tiene que ser de todos los alumnos en lo que les corresponde o sea ser lo máximo así como se piden funcionarios de 10 alumnos de 10 o sea no se distraigan tienen que estar atentos a sus clases estar duro y duro estudiando hacer todo lo que les corresponda y los funcionarios que estamos pues igual ¿no? capacitándonos haciendo lo que nos corresponda y pues buscando formas ¿no? yo se lo acabo de decir al doctor le dije si usted logra esto mis respetos y se lo acabo de decir el viernes doblemente respeto por un logro que se realizó en un proceso entonces ahí va pero ¿cuánto tiene? ¿dos meses? dos meses y con vacaciones ¿no? dos meses y con vacaciones yo tengo 50 años de servicio entonces quería la maestra que se ignora los procesos en mi caso no se ignora y yo los conozco perfectamente y yo creo que cada persona tiene una responsabilidad y la responsabilidad principal no es de los alumnos que salga una convocatoria para directores para sus directores ellos nada más es una parte del consejo ¿no? y además aquí hay un acuerdo que no se cumplió y que no tiene nada que ver con la responsabilidad administrativa con la responsabilidad de los alumnos ¿eh? y está el acuerdo está incumplido ¿sí? y esto puede ser un una situación para que nos lleve a un nuevo par o sea no por mi parte aclaro bien pero yo además estoy planteando las situaciones que se pueden presentar porque ya resulta cuando uno promete algo y no se cumple que fue lo que prometieron ¿eh? yo creo que hay que valorar todos los puntos o sea no yo se los he dicho abiertamente a los chicos yo no estoy en contra que salgan las convocatorias esto no hay problema ¿no? la cuestión de que esto debe tener continuidad ese día se dio el trámite pero ahorita no sé si usted ha ido a las juntas de academias o a la de las comisiones que tengo en los diferentes módulos de Comaem o de los otros comités tenemos poca participación de los diferentes sectores para una responsabilidad de trabajo académico y administrativo no es algo que yo lo vea lo vimos para esta participación de consejos solamente hay que ver cuántos candidatos se inscriben eso es un reflejo maestro eso suena espérame tantito es un reflejo se va a sacar pero igual de igual forma este es un súper compromiso de todo lo que está atrás de estos trabajos no nada más es llegar y como dice la maestra mágicamente evidentemente hay un compromiso de persona para que se lo que yo tenga que dar lo entregue pero también se debe cumplir con los procesos administrativos esto o sea lo que yo he visto al menos en las academias y hay varios de aquí incluido un nuevo jefe de departamento la poca participación es cuánto es que si es un entender un proceso y madurar el proceso les digo yo les comparto simplemente en lo que llevo ocho maestros se arrepintieron del cargo que les hicimos aceptar y llegaban a la media hora y siempre disculpan por el tema en verdad y es estresante pues es estresante porque tú dices yo ya contento etcétera ya me acepto aquí y pues llegan y no siempre me muestro tú tienes que rediseñar porque tampoco nada más es saber tú y saber tú y saber tú verdad al menos en mi caso me procedo y busco alternativas busco opciones y pregunto opiniones preguntando y se arrepintieron así estaban en su derecho de hacerlo pero dices tú y luego tú eres cuestionado no está haciendo los cambios sigue todo igual bueno pero a veces no todos quieren entrar al proceso es complicado y si en esto le llegan los procesos que son que nos han caído como no ingeniero como se parece como dulce hay que dedicarle tres o cuatro horas a una situación jurídica o más o más y ya están esas cosas entonces y todo se ha hecho una sinergia en ese aspecto pero yo afortunadamente siento favorable la situación o sea paulatinamente se puede cambiar la situación que tenían en la distinción de las subdirectoras por decirlo así de golpe dices en qué cabeza cabe cómo lo voy a poder hacer así si para una jefatura me están costando trabajo ahora que se vengan las otras y lo verán lo veremos como dicen para no hacer hablar es verdad cuando se saquen las convocatorias vamos a ver qué tanta participación va a haber entonces implica un proceso implica un cambio la cuestión del dinero o sea a mí y tuve que estar con la maestra fuimos un par de veces a tocar ahí libérenos el recurso desde enero tenemos este compromiso no le hemos pagado a los acupunturistas ahí los tuve los acupunturistas en la piscina pero todos no nos han pagado bueno qué ha pasado con el dinero implica todo un proceso también etcétera y este claro y aunque estén puntuales las solicitudes todo eso pero pues cambian los términos cambian cosas entonces eso es lo que a lo mejor a veces no se entiende cuando estamos del otro lado yo estuve del otro lado y también dije no pues este maestro Luna ya se durmió en sus laureles etcétera etcétera por decir algo o el maestro Landero y este que ha hecho no ha hecho esto lo otro uno habla sí uno habla muchas cosas ya venía no entonces habla uno muchas cosas no me dejaron meter las manos exactamente maestro no y mire que bien que lo comenta o sea también esos factores incluyen te dejan o no te dejan meter las manos en los procesos porque mucha gente debe haber dicho el maestro Landero no hizo nada porque no lo quiso hacer mientras estuvo pero también implicó un proceso político administrativo ¿cuántas veces se alientan la pausa y la avientan y pues tampoco es fácil agarrar un proceso así entonces todo esto se ha hecho aquí en la escuela pero bueno yo tengo fe y la verdad digo yo a pesar de todo en el sentido de hay que dejarlo mucho tiempo pero tengo fe en que van a ir mejorando las cosas paulatinamente tenemos que ser que todos participemos eso es lo que damos por terminado siendo las que van a ir maestro las por terminado y bueno reiterando las condiciones permanentes acabar los procesos y nos veremos para la toma de protesta del próximo proceso muchas gracias a todos muchas gracias gracias muchas gracias 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 Gracias.